Me han contado de tu compromiso, lo imaginé desde un principio, pero me amabas. Ahora te vacías con el de brazos, burlándote de mi fracaso, físicamente. Aún te quiero, cuando te veo todavía, me agobia la melancolía y la tristeza. Quiera Dios, que no te paguen con lo mismo, y así no sufras como yo, al no tener más tu cariño. Me han contado de tu compromiso, lo imaginé desde un principio, que no me amabas. Ahora te vacías con el de brazos, burlándote de mi fracaso, físicamente. Aún te quiero, cuando te veo todavía, me agobia la melancolía. Quiera Dios, que no te paguen con lo mismo, y así no sufras como yo, al no tener más tu cariño.